A ver, ¿lo escucha bien? Ahí estamos. Bueno, bien. Hacíamos ahí una introducción. Gracias por atendernos, Esther. Decíamos recién un poco la repercusión que generó este comunicado que envían desde el Consejo de Abogados, bueno, para entrar en situación. Ustedes asistieron a una reunión, como dice el comunicado, en la que no sabían que se iba a tratar la designación esta con esta persona puntualmente. Así es, nosotros habíamos tenido reunión la semana anterior en la cual quedaron pendientes designación transitoria del juez de paz lego de Villa Unión, juez de fiscal de Villa Unión también y jueza de paz lego de la zona sur de Capital, de la primera circuncripción. Desconocíamos que iban a designar en forma transitoria al juez de instrucción de la primera circuncripción judicial. No obstante ello, a la noche del día 9 me comunican a mí que había comentarios que sería la abogada Cecilia Córdoba y como soy consejera tengo que munirme de información y documentación que me permitan a mí poder avalar o no una propuesta de alguno de los consejeros. Bueno, leo y veo que tenía algunas denuncias, por supuesto delitos, lo cual siempre digo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto solamente eran denuncias que habían iniciado expedientes procesales y que no habían, aparentemente no habían terminado. En ese contexto no hubo orden del día, pero sí sabíamos que había tres temas a tratar que habían quedado la semana anterior, pero este no. Quiero aclarar también porque si no esto lleva a estos proyectos de ley de que desaparece el Consejo de la Magistratura hasta el día 10 de mayo funcionó perfectamente, teníamos orden del día, se discutían, se hacían propuestas y se ponían a consideración de los consejeros. Fue la primera vez que me pasó esto en el año y medio que soy yo y que estaba de presidenta de la doctora B. César, que me pasó esto. Ante esta situación, cuando dicen que había que designar un juez que se trató sobre tabla y la propuesta sobre tabla tampoco se votó, pero se trató sobre tabla, deje pasar eso, y mi propuesta fue que se cubra la transitoriedad del juzgado de inclusión número uno, la doctora Analia Chamayo, porque le había tomado este consejo, examen en tres oportunidades, en las tres oportunidades salió en la terna, lo que significa que aprobó todos los exámenes, no se olvide que los exámenes son de antecedentes, escrito, oral y entrevista, y un psicofísico, un psicológico, y había aprobado, lo cual a mí me daba la certeza que podía ser una buena jueza transitoria, que contaba con los antecedentes. A esto le tengo que agregar que nunca nos dijeron los antecedentes de la postulante la abogada Córdoba, tampoco en la lista que nos dan de jueces que se inscriben para transitorios, que nos habían dado dos reuniones anteriores, se encontraba inscrita la postulante, y ese día tampoco nos dieron la lista, por lo tanto, usted me va a decir, bueno, pero tampoco estaba Chamayo, pero sí hay intenciones de Chamayo hacer jueces porque se presentó para los concursos. Creo que los concursos son 179, 180, 181, no sé de acuerdo. Perdón, en el caso de Cecilia Córdoba no había concursado nunca. No, yo que sepa, mientras yo estuve consejera no concurso, y creo que se inscribió una semana antes para ser postulante, para ser transitorio suplente en ese cargo, o sea, pero yo tampoco lo tengo en mano. Como tampoco nos dieron los antecedentes, que después salieron por todos los medios a mostrarlo, que yo no los tengo. Ustedes, perdón, Esther, le interrumpo para profundizar en eso. Ustedes en el comunicado dicen que no, bueno, no había un currículo invitado y tampoco estaban los antecedentes penales, ni laborales, ni profesionales. A los consejeros no se les entregó, por lo tanto, ante la propuesta mía de Ramay y la propuesta del doctor Pedro Goyochea de designar a Cecilia Córdoba y ante mi oposición por los antecedentes de estos expedientes, no antecedentes de ellos, sino que hay expedientes iniciados en su contra, votaron por la afirmativa cuatro consejeros y dijeron que quedaría algo que yo siempre digo, algo raro, porque nunca lo vi, se aprobó la moción de que sea Cecilia Córdoba y que esperaríamos el informe del fiscal general con respecto a en qué estado estaban los procesos. Bueno, ¿qué pasa si los procesos no continúan, no continúan? Hay uno que está en un expediente que está en el juzgado del que va a ser jueza transitoria. Así que, ante esa irregularidad, que no descarto que pueda ser idóneo para el cargo, no la conoce quién es, pero sí tenía antecedentes de denuncias en su contra y eso me llevó a mí a pensar y a votar de manera positiva por la secretaria actual del juzgado número uno de instrucción, la doctora Analia Ramacho. Esther, estamos charlando con Esther Broilo, que es abogada, es representante de los y las abogadas de la Rioja en el Consejo de la Magistratura por la designación de esta jueza transitoria. El comunicado del Consejo habla de una absoluta falta de independencia de las funciones y de las instituciones del Estado, habla también de estar cooptada por un partido político. Me parece grave, por supuesto, pero por eso puntualizar, ¿por qué ustedes tienen como una observación al respecto como Consejo de Abogados? Y porque imagínense cómo no lo vamos a tener si yo le estoy demostrando que hay una persona que ha rendido un concurso, que tenemos los antecedentes, que sabemos la capacidad y la idoneidad en cuanto a su conocimiento en lo penal y que viene una trayectoria en la función ejecutiva y no tengo nada de otra. Me da de pensar que evidentemente hay una gran intención política de querer ponerla a Cecilia Córdoba. Hablan de una vez más. ¿Esto viene sucediendo, Esther? ¿Consideran que viene sucediendo la designación de jueces? No. Mientras yo estuve en el Consejo de la Magistratura, ¿le puedo hablar del año y medio? No, no ocurrió eso. Se desarrolló el Consejo de la Magistratura con total normalidad. Mi voto era escuchado y como tal se ponían las personas idóneas. Quiero decirle que se tomaron 26 exámenes y de los 26 exámenes salieron las personas más idóneas para ocupar el cargo de juez. Lamentablemente no le quieren tomar juramento a los jueces de familia que son tan necesarios en la Rioja, pero ¿sabe qué? Se le ha tomado y fueron las personas más idóneas. Es la primera vez que me pasa en lo que a mí se espera. En otras épocas pudo haber pasado. Yo no puedo hablar de otra vez porque yo estoy ahora. Cuando hablan de una maniobra del poder político para ocupar con sus amigos la función judicial, ¿hacen referencia en algún punto a que Cecilia Córdoba ocupó un cargo político en la gestión, digamos, en el 2021? Yo no tengo antecedentes de ella. No sé ni qué cargo tiene ni qué cargo ocupo. El Consejo votó el directorio por esa nota y yo también la voté porque confío en la presidenta que ella tiene conocimiento de esa situación. Pero seguramente yo no sé qué cargo ocupó esta chica. No tengo los antecedentes. Le acabo de decir, no tengo el cústico de ella como para decirle que ocupó un cargo en la función ejecutiva. No lo tengo. Pero sí le puedo decir que más de 200 abogados me llamaron para decirme que habíamos votado mal y en eso me hacen responsable a mí como representante de los abogados. Bueno, que cada uno se haga cargo porque sabe que todos te piden que hagas algo y cuando uno sale a decir algo no te apoya ninguno. Porque así son. Cada uno le debe un santo a cada... Una vela a cada santo. Entonces son un poco... Quieren que uno haga las cosas. Pero también tenemos que ver en el contexto que se vive en la provincia, ¿no? Por último, estaría agradeciéndole la... Sí, porque a Manuel Media ya me tengo un tipo. Sí, muy cortito. Bueno, Cecilia Córdoba envió una carta de documento a la presidenta del Consejo Sarkis por unos chats en los que ella entiende que se la agravia. ¿Qué sabe de eso? No tengo idea. Porque yo vivo de la profesión y hoy tengo audiencia y tengo un montón de escritos. Me comunico con la presidenta y el directorio una vez al día y ayer fue a la tarde. Seguramente la presidenta nos hará conocer la carta de documento y en base a eso se tomará una decisión. Pero si es una carta de documento personal a la presidenta, la tendrá que contestar ella. No tiene nada que ver el directorio. Eso es personal, individual. Esther Broilo, muchas gracias. La libramos. Sabemos que tiene otra entrevista. Un abrazo. Un abrazo. Bueno.